En este video te voy a mostrar la lista de materiales caseros que pedí a las familias de mis alumnos de nivel inicial para el desarrollo de mis clases virtuales. La idea es poder reemplazar los instrumentos musicales que obviamente no todos los niños tienen en casa por objetos sonoros caseros o simplemente cosas que puedan servirnos para movernos y hacer música juntos. Abrimos la caja y para reemplazar los toc-tocs o las claves nada mejor que dos cucharadas de madera que mamá seguramente tiene en la cocina. Las maracas son uno de los instrumentos más fáciles de construir junto a los niños. Vas a rellenar un potecito, una botecita de plástico con un poquito de arroz, fideitos o algunas semillitas. Y listas las maracas. Como ven, yo las decoré un poco. Botellitas de agua. Con los huevitos kinder también construí otro tipo de maracas. Las llené de arroz. Los chicos se comen el chocolate y nos dejan los huevitos para construir nuestras maracas. Si quieren construir otro tipo de maracas, también les hago ver este tipo de maracas con el mango. Simplemente agarran dos cucharas de plástico que van a contener adentro el mismo huevito que les mostré antes. O pueden construir dos maracas también con dos vasos de plástico simplemente. Y rellenarlos con semillas, pastina o lo que quieran. Recuerden pedir a los papás y a las mamás de sellar muy bien todos los contenedores, todas las botellas, porque los chicos abren hasta lo imposible. A ver, a ver, a ver. ¿Qué tenemos acá? Oh, una tapa de cacerola. La tapa de cacerola la podemos siempre tocar con una cuchara de madera. ¿Escucharon qué sonido? Este instrumento maravilloso nos va a servir para jugar con sonidos largos, con sonidos fuertes, para acompañar alguna canción. También les pedí dos tuppers o contenedores de plástico. Yo tengo en dos medidas diferentes. En mi caso son redondos, pero pueden ser cuadrados, rectangulares, no es importante la forma. Seguramente uno más chico y uno más grande sonarán diferentes. Y construí dos baquetas con dos bastoncitos para hacer rocher. Y les pegué con pegamento una pelotita de telgopor, se dice en la Argentina, no sé cómo se dice en tu país, que nos va a servir para tocar y para reemplazar nuestro pandero o tambor, que en casa no lo tenemos. También les pedí un rallador. Yo tengo un rallador que podemos usar con una cuchara y nos puede servir para reemplazar el güiro. Si en casa no tienen ningún rallador o por ahí tienen miedo que los chicos se hagan mal y se lastimen, entonces pueden pedirles una botella de plástico, de esas que tienen la superficie corrugada. Nos van a servir igual para reemplazarlo y para sustituirlo por el güiro. Y por último, los pañuelos de color. Nos van a servir para muchas canciones y también al momento de bailar. Estos pañuelos los ves muy lindos y todos prolijitos, bueno, son los que yo tengo para trabajar. En casa les pueden pedir cualquier tipo de pañuelo. Los que usa mamá en el cuello, esos van a ir bien. Como verás, todos estos objetos son muy fáciles de encontrar o construir en casa. Te aconsejo de pedirle a las familias de colocar todo el material en una caja, una bolsa, una mochila, donde los niños puedan sacar o guardar en el momento que los objetos o los instrumentos sirvan. Si los niños tienen a la vista y a libre disposición todos los instrumentos y todo el material por el tiempo que quieran, esto no está bien porque los chicos van a tener la tentación de tocar y de sonar y de jugar con los pañuelos en cada momento, todo el tiempo. Pierden la atención y pierden la concentración de nuestra clase. Entonces lo mejor es que tengan donde poder guardar el objeto una vez que terminaron de usarlo. ¿Por qué hacemos esto? Porque es importante que los chicos aprendan a respetar las reglas también desde casa. Si te interesan este tipo de contenidos, suscríbete a mi canal y no te olvides de mirar este video con más recursos musicales para tus clases.